La conductora acusada de facilitar la huida durante el tiroteo que terminó con la vida del adolescente Alex Torres se será sentenciada la semana entrante. En agosto, Cristina Treviño se declaró culpable de represalia en conexión al asesinato de Torres. Ella será sentenciada el próximo martes. Según investigadores, en el 2015, Treviño llevó a su novio David Dávila a los departamentos Trayway Terrace. Él iba ahí con la intención de dispararle a su exnovia, pero le disparó equivocadamente al jovencito. Dávila fue enjuiciado tres veces por el asesinato de Torres y en cada ocasión se declaró juicio nulo. Dávila fue liberado de la cárcel este pasado viernes por la noche. Mientras tanto, Treviño sigue encarcelada y enfrenta hasta 20 años en prisión.